Y ese convenio, sin duda alguna, tiene grandes propósitos, tiene grandes planes, ideas y estrategias. Pero yo, en primera instancia, quiero suplicarles a cada uno de los que ya he mencionado, que podamos unificar esfuerzos, que seamos protagonistas directamente y no simplemente espectadores, que propongamos ideas, sugerencias, en algunas ocasiones, tal vez algún tipo de asesoría. Porque sólo de esta manera podremos nosotros realizar estos planes estratégicos y que podamos realmente hacer un compromiso firme para que estos logros sean a mediano o que mejor a corto plazo. Hoy por hoy, sinceramente, venimos sufriendo, principalmente, tal como les decía, la situación del niño que fue secuestrado el día lunes, el día de ayer, o ayer por la noche y parte de la madrugada. Ahora, pues, todo el pueblo se involucró de una u otra manera, pero ahora el sentimiento que existe es un sentimiento, hasta cierto punto, de rencor de parte de un sector, de resentimiento. ¿Por qué? Porque no ha habido un resultado visible de parte, diríamos, de la autoridad competente, competente, en este caso, y estamos hablando de la PNC. Sinceramente, quiero decir esto, que se esperaba, quizás, resultados un poco más eficientes, pero una cosa que no lo hubo. Y entonces, hoy estamos en una situación bastante difícil. Pero esto, considero yo, una vida que se sacrificó, una vida que hoy, por más que lamentemos, por más que lloremos, por más cosas que hagamos, ya no es posible recuperar esta vida. Precisamente, a través de las redes sociales, el día de ayer, decían, la municipalidad podría dar el pésame a la familia, pero ya no podremos resucitar a este niño. Pero que, a través de esta situación tan complicada que estamos viviendo, pues que esto nos haga realmente comprometernos a todos.